Volviendo aquí al programa Resumen Semanal, decirle que el viernes pasado se reunió la plenaria de la Fuerza del Pueblo para iniciar lo que será su segundo congreso. El viernes se reunieron más de 300, más de mil, fueron convocados más de mil miembros a la dirección central con una participación de un 83%. Una parte participó de manera virtual alrededor de 200 miembros a la dirección central y otra parte fue de manera presencial donde participaron más de 600 dirigentes de la dirección central. Pues resulta que ahí se aprobaron varias cosas importantes, Renzo. ¿Qué se aprobó primero? Que la base, todo el partido se aboca a hacer un diagnóstico de la realidad política de su militante. Así como la Fuerza del Pueblo hablaba de 2 millones que tenía de simpatizantes para votar a su favor, se va a hacer un diagnóstico de cuánta dirección de base hay, cuánta dirección media y cuáles realmente están dispuestos a seguir fortaleciendo la fuerza del pueblo. Entonces la idea es sincerizarle el padrón. Si la Fuerza del Pueblo se queda con 500 mil, 600 mil o millón con lo que determine la base, eso va a durar alrededor de un mes y pico ese diagnóstico. Pero a la vez ahí se va a hacer una evaluación, Renzo, una evaluación de lo que fue el proceso electoral en esa primera jornada de discusión de la Fuerza del Pueblo. Más luego se va a ver otra etapa en que se van a elegir los miembros de la dirección central, los miembros del comité político y asesor a una etapa superior de desarrollo de su segundo congreso. ¿Dónde se realizó el...? Eso fue en un hotel de la capital este viernes a las 4 de la tarde y en esa importantísima reunión se terminó con un discurso y Leonel recuerdo que dijo tenemos que evaluar con sinceridad la fortaleza de nuestro partido y ser cautos, ser prudentes, pero ser firmes con aquellos que de nuestra manera no fueron sinceros con nuestro partido, que fueron imprudentes, fueron violadores y fueron unos oportunistas y traidores al partido. Con tiempo hagamos la revisión necesaria para que esa gente no nos sigan haciendo daño y más si lo hay dentro del partido, tenemos que actuar con firmeza, con valentía para seguir fortaleciendo la fuerza del pueblo. Bien, luego de esta parte nosotros vamos a hablar acerca de los aspectos comunitarios. Esta vez Emerson tiene una participación, vamos a ver qué nos tiene Emerson. No, hay un problema que salió, comenzó a salir en algunos medios, es sobre una vía de tránsito, Renzo. Es aquí en la Autopita Duarte, kilómetro 14. Hace mucho que por ahí hay una salida, hay una especie de túnel pequeñito, un túnel, pero la gente transita por ahí y hasta los vehículos. En el kilómetro 14, frente a un negocio muy conocido, que es la sirena, y eso está en un deterioro terrible. Por ahí pasan cientos, cientos y miles de carros y hasta patanas por encima de ese túnel en la Autopita Duarte. Y lo que le estamos haciendo es un llamado al gobierno para que agilice la reparación, el fortalecimiento de ese tramo. Bien, entonces también vimos en la parte comunitaria, vimos a la escuela Fray Ramón Pane, tu aula magna, ¿verdad? Hay una escuela, sí, que se está construyendo, el gobierno ahí, desde hace unos cinco años, comenzó con Danilo y todavía no se ha terminado. Y vimos que se está trabajando, parece que se está adelantando, hay una gran parte que está empañetada y parece que se está avanzando. ¿La tendremos entonces para el inicio del año escolar? Del otro año escolar, muy difícil para este año escolar, muy difícil, imposible. Muy difícil. El gobierno no ha dicho nada, tampoco los ingenieros que están trabajando, pero esperemos que sigan trabajando y nadie sabe. Pero recuerda que hay apenas un mes y medio que va a comenzar el año escolar y no hay seguridad todavía de si puede empezar este año. Bien, entonces llegamos prácticamente ya a la parte final. El día de hoy tenemos de biografía la figura egregia de Salomé Ureña de Enríquez, es profesora, poetisa, de fin estampa, nacida el 21 de octubre del año 1850 y murió el 6 de marzo del 1898. Apenas 48 años y descoyó de manera grande y elocuente, siendo una profesora continuadora del legado de Hostos. Tenía una característica de dirigir y fue la propulsora de la formación de maestro en la tercera cuarta, en la tres cuartas partes del siglo XIX. Su fina pluma se notó en hermosos poemas como Ruinas y Amipedro. Y en esta ocasión vamos a escuchar un trozo, un pedacito de un poema realizado por ella. Vamos a ver adelante. Salomé Ureña, la llegada del invierno. Llega en buena hora, mas no presumas ser de estos valles regios, Señor, que en el espacio mueren tus brumas, cuando del seno de las espumas emerge el astro de esta región. En otros climas a tus rigores pierden los campos cala y matiz, paran las aguas con sus rumores, no hay luz ni brisas. Bueno, hay un hecho que yo quiero resaltar. Hostos decía de ella, cuando se conozcan los cánticos patrióticos de Salomé Ureña, nadie negará la superioridad de ella, entre otros poetas. Cuando se habla de Salomé Ureña, hay que hablar también de su familia. Era una familia de intelectuales, de educadores, de escritores. Ahí está Camila, ahí está Pedro Enrique Ureña y sus otros hermanos como era de Pedro Enrique. Está también Federico. Federico y Francisco Enrique Ureña era uno esposo y el otro hermano. Y más Enrique Ureña, era también hijo de la familia. Así que fue además de educadora y una poeta fina que le cantó a la patria, era madre también. Y cuando se habla de profesores, profesora o maestro, no hay nombre más dulce y más encomiable y más excelso que hablar de Hostos, Pedro Enrique Ureña y Salomé Ureña de Enrique. Evidentemente tenemos el paradigma de ser buen maestro en la figura de Salomé Ureña. Bendiciones, feliz tarde y nos veremos la próxima semana. Estuvieron con ustedes Emerson Abreu Vargas y Renzo Delgado. ¡Suscríbete al canal!